Bueno, nos encontramos con la simpatiquísima Dayana y Maricielo y la revista Caminos. ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias. Hoy las vi contagiadas con el público, con los jóvenes, repartiendo estas revistas. Sí, más que todo somos un grupo de jóvenes que tratamos de inculcar el turismo, la gastronomía, la moda, el deporte, que es lo más importante. Dime, ¿y dentro de lo que es turismo, qué podemos encontrar en Casagrán? Claro, zonas turísticas, como el Higuerón, como la Fortaleza de Facalá, también el Chaparral. ¿Lugares que nos permite un poco conocer parte de la historia y también de su gente? Claro, ya que muchas personas no están enteradas o tampoco como que... Y la revista sirve para eso. Claro, acá nos informamos más que todo sobre el turismo, sobre el deporte, sobre modas y sobre sitios que pueden conocer. En el deporte he visto que hay campeonas de tabla, no solamente mayores, sino también pequeñas. Claro, de surf, eso que es muy bonito, como se dice, aprender esas cosas, más que todo que te va a ayudar. Y dime, en el surf, por ejemplo, tenemos una playa muy conocida, ¿no? Claro, que es el Puerto Chicama. ¿Has paseado por ahí? Claro, por supuesto. ¿También, Maricielo? Han ido a dañar, se han ido a veranear, como se dice. Y en la gastronomía, ¿qué lugares podemos encontrar o qué distrito nos ofrece gastronomía rica por los productos que ofrece? Tenemos Magdalena de Cao, que podemos encontrar su rico ceviche y su rica chicha de año. Mira, ve, Magdalena de Cao, como bien detalles, ¿no? Dentro de lo que es moda, seguramente hay tiendas, hay lugares donde se exhibe ropa para damas, para chicas como ustedes, guapas, para caballeros también, como nuestro director Martín, ¿no? Claro, como bendición de Dios, que queda al frente de San Juan, es una tienda que les recomiendo, que es muy buena y súper cómoda. ¿Ropa de moda, lo último? Claro, lo último, de verano, que se ve en estos últimos días, que ya se va a acabar el verano también y debe de aprovechar. Bien, ¿qué le aconsejarías a la gente al tener esta revista? ¿Qué cosa es Caminos para darle a conocer una vez más? En realidad, les diría que lean la revista, que es muy interesante más que nada y van a aprender muchas cosas. Bueno, vemos que ustedes están aquí en un lugar tan emblemático para Casagrande dentro de su historia, una de las casonas tradicionales que todavía se conservan. Claro, el casino, claro. ¿Siempre gustan pasear ustedes por acá? Claro, por supuesto, es un lugar muy cómodo y más que nada, sobre todo, hay mucha naturaleza. Vende, vende, imaginamos lo que ustedes resaltan, la naturaleza, su belleza y la infraestructura, ¿no? Que es antigua y que todavía se conserva. Sí, por supuesto. Bien, bueno, nos vamos y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Esto es, cómo se llama? A ingresar a la página Camino, Belleza y Paz. Les recomiendo, chicos, es súper buena. Chao, Mauricielo. Chao. 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 Chao.